Música Amigos, bienvenidos a este su espacio desde las gradas, el día de hoy nos vinimos hasta el estadio de la ciudad universitaria en Caracas, Venezuela, para ya empezar a hablar del béisbol venezolano. Tendremos como invitados especiales a Remy Ozuna, manager de los tiburones de la Guayra y a David Alastre, quien es el presidente de la fundación Humberto Beto Perdomo. Así que póngase cómodos y disfruten desde las gradas. Y ahora vamos a conversar con David Alastre, quien es el presidente de la fundación Humberto Beto Perdomo, en esta oportunidad para conocer un poco sobre esta fundación y lo que significó Humberto Beto Perdomo para el periodismo venezolano y sobre todo para el béisbol. David, bienvenido a las cámaras de BP y TV, bienvenido desde las gradas y ya preguntarte de una vez cómo nace la fundación Beto Perdomo. La fundación fue una iniciativa de amigos y familiares de Humberto Beto Perdomo tras la muerte trágica ocurrida en el 2016. Lo que intentamos es preservar el nombre de este popular locutor en la memoria de la fanaticada venezolana, particularmente la del béisbol. Ahora, ya no sé si muchas veces te han hecho esta pregunta, pero bueno, decírtelo o preguntarte también, ¿qué significó Humberto Beto Perdomo en tu vida? Fue un gran humano, un gran amigo, alguien que le rendía tributos a los valores humanos, a la ética profesional, a la comunicación. Y eso nos tocó a todos del corazón, a todos los que lo conocimos y nos llevó a programarnos en la amistad. Yo creo que el valor más fecundo que él tuvo era cultivar la amistad. Ahora, netamente hablando de la fundación, ¿ya cuántos premios se han entregado por parte de la fundación Beto Perdomo a cada uno de los peloteros? Y también conocer los requisitos para ganarse este premio en cuanto a los peloteros estamos hablando. Bueno, en principio es una premiación que la hemos considerado, diríamos, atípica. No está dentro de los premios naturales que otorga la liga, sino que nosotros consideramos, y así ha sido hasta este momento, que todos los líderes criollos de los equipos que han pasado de la ronda regular merecen esta premiación, este recordatorio. Significo que sean criollos, porque puede ser que el campeón bate de algún equipo en particular sea un extranjero y no lo desmerita. Pero el premio Beto Perdomo tiene el propósito de que recuerden la fanaticada venezolana. Y por tanto, creo que se lo merece alguien nacional, alguien que pueda haber conocido a Beto, que trascienda en su memoria el trabajo de Beto y que le dé el valor que nosotros consideramos a esta premiación. La premiación se activa con ocasión a la Liga Profesional del Béisbol. Sin embargo, con ocasión a la Liga Bolivariana, que culminó hace poco, la fundación premió al líder bate del Caca Oteros, que fue el campeón de la Liga Central. Pero por lo general, su práctica siempre va a ser en torno a la Liga Venezolana del Béisbol. ¿Qué recuerdas de Beto? Ya para ir finalizando. ¿Qué recuerdas, qué momento recuerdas de Humberto Beto Perdomo? ¿Qué frase te dejó marcada a ti, por ejemplo, al escucharlo o al verlo narrar un encuentro de béisbol? Es que él inmortalizó varias frases, algunas que son vinculadas al entorno deportivo y otras que fueron por un sentido comercial y que trascendió lo comercial, lo publicitario al campo del béisbol, a la largote del béisbol. Ya hoy es difícil pensar en un honrón cuando habla del bombo y el bimbo. Entonces, esa es una que está sembrada en la memoria de la fanaticada. Y, bueno, llamen a sus amigos y díganle. Y así le pegaba demasiada frase. Era muy ocurrente, muy jocoso, muy humorístico. Y eso es lo que lo hizo popular y que le imprimió su toque personal a la locución. Bien, amigos, y nosotros seguimos en el estadio de la Ciudad Universitaria para continuar con nuestro programa Desde las Gradas. En la parte anterior conversábamos con David Alastra, el presidente de la Fundación Beto Perdomo. Ahora vamos a hablar con Renni Ozuna, ex pelotero y ahora manager de los Tiburones de la Guaira, ahora en otro rol en el mundo del béisbol. Renni, bienvenido a las cámaras de BPI TV, bienvenido a Desde las Gradas. Y de una vez preguntarte por el cambio de rol, ¿no? De ser pelotero, activo, estar vistiendo el uniforme de los Tiburones de la Guaira como pelotero y ahora estar en el otro rol, ser manager del conjunto escualo. Bueno, mira, bastante contento, bastante agradecido por la oportunidad. Sí, después de ser pelotero, de nuevo pasé a ser coach, de nuevo mi academia y ahora aquí como manager creo que es un reto bastante importante para mí. Ahora, ¿qué ha cambiado en la carrera del Renni Ozuna pelotero al Renni Ozuna técnico? Porque como pelotero era un jugador bastante versátil, defendías tanto la segunda base, el campo corto, cualquier posición del infilo, donde te pusiera, el manager de momento de los Tiburones o el equipo donde estuvieras. Y ahora cambiar ese rol y de tú enseñarle a los muchachos jóvenes cómo se tienen que parar para defender un batazo, ¿no? Bueno, sí, es una experiencia, es un cambio bastante radical, pero no difícil porque ya tú juegas la pelota, ya tú sabes lo que es el juego, solamente lo estás viendo de una parte distinta. Y bueno, como te dije anteriormente, contento, agradecido, tengo el apoyo de todos los muchachos que de hecho fueron compañeros de equipo, ahora están a cargo mío, están comprometidos con el equipo, comprometidos con la camiseta y creo que es un paso bastante importante en mi carrera. ¿No te dan ganas de entrar otra vez a jugar, no? A coger unos rolling, agarrar un bate y ser un pelotero clave para el conjunto de los Tiburones de la Huera? No, 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 ya yo creo que ya yo pasé mi etapa, creo que cuando ya yo decidí salir de pelota ya era porque ya no quería jugar más pelota y quería tener otras cosas, tenía otras cosas en mente. Y bueno, de verdad que no me ha pasado por la mente, quiero ahorita estar enfocado, o sea, estoy enfocado en lo que es manager y estar de otra parte del terreno. Ahora, ¿qué recuerdas de tu debut, Reni? Específicamente de tu debut con los Tiburones de la Huera, hace 11 años estaba leyendo, ¿no? Que fue tu debut con los Tiburones, ¿qué recuerdas de ese momento, de ese día, tu familia o el momento que corrieron tu nombre a la hora de batear? Bueno, recuerdo mi primer turno fue un round robin, estaba Luis Hernández, estaba bateando, salió el lastimado de la muñeca y me acuerdo que Carlos Fuero era el manager y todo el mundo me miraba a mí, de hecho, estaba muy asustado, estaba muy nervioso porque todo el mundo me miraba a mí, todo el mundo sabía que era yo el que iba a tomar el turno, pero más no, yo no sabía que yo era yo mismo. Entonces, bueno, escuché a Carlos decir, bueno, caballo, ¿y qué pasó? ¿Estás listo? Yo, claro, claro, claro. Me puse los guantines como si nada, fui a la caja de bateo y el primer picheo de línea para el medio, creo que es bastante bonito esa anécdota. Estar ahora, Reni, de este lado también con un grupo bastante joven porque tienes jugadores jóvenes pero experimentados, el caso de Teodoro Martínez, por ejemplo, el cafecito, tienes a Héctor Sánchez que está buscando también una nueva oportunidad en el béisbol organizado, tienes a peloteros o a lanzadores como Edmer Scalona, como Francisco Butó, como el propio Edgar Alfonso, que también forma parte de los Tiburones, ¿cómo te hace sentir, no? Porque compartiste con algunos de ellos en el terreno y ahora tú eres el jefe de ellos, ahora eres el manager. Sí, como te dije anteriormente, jugué con la mayoría, con Teo, lo conozco desde niño, estuvimos en Texas por muchos años, pero ellos saben lo que es ahorita, lo que es la amistad y el respeto, ya ellos lo saben y hasta el momento me ha ido muy bien. Ya para finalizar, aprovechando las cámaras de este espacio, un mensaje a todas las fanaticas de los Tiburones de la Guaira que se acerquen también al estadio universitario, una temporada típica, pero bueno, el béisbol siempre está presente, ¿no? en nuestros corazones y también en nuestro país. Sí, claro, a todos los fanáticos, o sea, invitarlos a que nos sigan apoyando, nosotros no tenemos ahorita esa atipidez, o sea, estamos comprometidos con este equipo que es ganar y ganar, y eso es una parte fundamental, no nos importa cómo estemos, sino que vamos a salir a ganar. Y Dios mediante, para los fanáticos, celebrar, poder celebrar después de 33 años que no consiguen un título. Claro, esa es la meta de todos nosotros, estamos comprometidos, uniformes, el uniforme nos pesa y es hora de hacer esa historia. Bien, gracias, Reni, por estar con nosotros en tu parte de un minuto, y bueno, seguramente estaremos conversando más adelante también en esto del béisbol. Las palabras de Reni Osuna, manager de los Tiburones de la Guaira, ustedes escuchaban en sus propias palabras su debut, el momento en que debutó, el momento en que Carlos Subero lo llama y le dice que le toca batear porque se lastimaba a Luis Hernández, ese momento único para cualquier deportista. Aparte, pasar de ser pelotero, cambiarse el chip de ser pelotero, a ser ahora manager de un equipo donde vas a encontrar jugadores como Teodoro Martínez, como Héctor Sánchez, como Edmer Escalona, como Edgar Alfonso, Francisco Butó, que algunos de ellos fueron compañeros de él en los Tiburones de la Guaira. Y este fue nuestro programa por esta semana. Recuerden, nuestras redes sociales están a su disposición, arroba desde las gradas, vpitv1 en Instagram, nuestro correo electrónico desde las gradas, vpitv arroba gmail.com y mis redes personales, arroba guildelgado23, tanto en Twitter como en Instagram. Nos encontramos la próxima semana. ¡Gracias!